Mira, aquí te marqué varios trabajos posibles. Hay un interesante como gerente de un banco. Bueno, en realidad dice subgerente, pero yo podría ser los arreglos. El hombre que está allá es un poco mayor. No necesito que me busques trabajo. Estoy bien así. ¿Cómo te lo tengo que decir? Mi oficio es el de poeta. Poeta. Soy poeta. ¿Qué oficio es ser poeta? ¿Dónde dice aquí? Se busca poeta. Buena remuneración. Ajá. Solo trato de que seas sensato, Oliverio. Que dejes de ser un niño. ¿Para qué? Los nervios se me adhieren al barro. A las paredes. Abrazan los ramajes. Penetran en la tierra. Se esparcen por el aire. Hasta alcanzar el cielo. El mármol. Los caballos. Tienen mis propias venas. Oliverio, no delires. Cualquier dolor lastima mi carne. Mi esqueleto. Las veces que me he muerto al ver matar a un toro. Estás completamente loco. Un demente. Un chico enfermo. Un idiota irresponsable. Al que debería obligar a suicidarse. Ellos. Há. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.